¡Hola Vespistas! Ya estamos con José y ha venido a recoger su fantástica, maravillosa Vespa 150S. Le estaba contando que estoy súper, súper contento de haber tenido la oportunidad también, ¿no? De poder realizar este proyecto y cada proyecto, y Cristian puede confirmar, nos enamoramos, nos enamoramos de las motos de la Vespa que vamos a sacar. Así que de una parte estoy súper contento, de la otra, como que un poco hay, como que se te va algo que ya estaba casi enamorado. Por la parte tuya. Una parte mía, es que nosotros la sentimos nuestra y la hacemos mejor que fuera nuestra, te digo la verdad. Estoy seguro, estoy seguro. Nuestra moto la apañamos sábado por la mañana, ¿verdad Cristian? La de los clientes estamos aquí a mirar todos los detalles. Y entonces nada, ¿ha sido un placer? El placer, una pasada como ha quedado, estoy maravillado. La verdad es que no tengo palabras. A disfrutarla. Y saludamos, nuestros amigos. Muy bien. Chao. Chao. José, ya nos vemos, muchas gracias. Con cuidado, disfrútala, chao. Y otra que se va. Una parte de corazón. Chao.